¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso es un desafío, entre comillas, muy sencillo si es que tenemos una sesión privada o una sesión con menos de 15 jugadores. Así que bueno, ahorita les voy a mostrar algunas ubicaciones que son muy buenas y a ver si lo podemos lograr. La verdad que posiblemente no podamos, pero no perdemos la esperanza. Y por último tenemos podios en enfrentamiento de conquista. Acuérdense que podio es primero, segundo, tercer lugar del equipo Ganadar. Así que no sería tan complicado, que de hecho lo podemos hacer también haciendo las bajas dentro de los podios. Y luego dice tipos de peces capturados. Pues es un desafío que de igual forma está muy sencillo, ya que variantes de peces los podemos encontrar casi en todo el mapa. Así que bueno, en este caso vamos a empezar con las galampernas. Les digo, no son nada complicadas de recoger, es el hongo común que todos nosotros conocemos. Y bueno, lo podemos encontrar casi en todo el mapa. Ejemplo, yo me encuentro cerca de las torres de petróleo y cerca de Niosic. En este caso ya les puse dos pequeños marcadores en los cuales vamos a poder encontrar dos y cuatro. Es decir que podríamos hacer el desafío completamente sobrado. Ahora bien, si nosotros exploramos un poquito más por estas áreas, pues nos daremos cuenta que vamos a encontrar bastante más. Por cierto chicos, la galamperna no la vamos a poder encontrar ni en la zona pantanosa, ni en la zona de nieve. De ahí en fuera se encuentra casi en todo el mapa. Así que bueno, aquí tendríamos cuatro más. Vamos a recogerlas y que nos dé el 0.50 y los 200 de experiencia chicos. La verdad que todos estarían muy sencillitos si no fuera culpa de las guaridas. Que la verdad es que puede ser que sean físicamente imposibles. Pero bueno, así que bueno, les muestro rápidamente la ubicación en la que estoy. Mapa en global. Y vamos disminuyendo. Les voy a reiterar que se puede encontrar casi en todo el mapa exceptuando la zona pantanosa y la zona de nieve. De hecho la mejor zona para recoger es la zona de Niosic alrededor de Tumblr. Pero bueno, pues voy a hacer un pequeño corte chicos y nos vemos con el próximo desafío. Ok chicos, ya nos estamos acercando justamente aquí a los establos de Valentine. Se puede hacer en cualquier clase de establo. Y bueno, sería muy... What the fuck? Mega golpe se acaban de dar los compis. Se puede hacer en cualquier establo. Es muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer para cambiar los apaderos de nuestro querido caballo? Pues muy simple. Ni siquiera es necesario que gastemos. Nos vamos a caballos. Nos vamos a gestión de caballos. Y elegimos el caballo que queramos. En este caso lo voy a hacer con este 0. Pero de aquí nos tendríamos que ir al apartado de monturas. Y tendríamos que seleccionar la montura que nosotros queramos. Este apartado de estas opciones son los aperos chicos. Es donde podemos modificar nuestro caballo. Simplemente entrando nos estaría dando el 0.50 y los 200 de experiencia. La verdad que es un desafío que no nos requiere ni siquiera una clase de esfuerzo. Y mucho menos gastar que es lo mejor. Así que bueno, ya que estamos aquí en Valentine chicos. Vamos a hacer el siguiente desafío. Que es el de autoridades burladas. Para el cual no creo que requieran una guía. Pero pues nunca está por demás. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Simplemente liarla un poquito. Y esperar que nos salga el cartel de se buscan. En este caso yo tengo el de testigo. No tenemos que asesinar a los testigos para que nos acusen. Y así nos salgan el se buscan. Y bueno, mientras esperamos que nos caigan las autoridades. Les quiero decir que en la descripción del video van a estar mis redes sociales. Como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, página de coleccionables. Enlace a canal de Discord. Ya que también contamos con este para ayudar a las tres plataformas. Como viene a ser Playstation, Xbox y PC. Y bueno, yo cuento con una comunidad chicos. Que se llama Narco3RDataOnline. Al día de hoy ya somos 625, 650. Si no es que 70 personas. 670 personas chicos que estamos ahí jugando. Y bueno, quien quiera ayuda. O quiera conocer gente que le encanta el juego. Pues ahí está a la disposición chicos. Así que bueno. ¿Qué más les diré? Pues están muy sencillitos los desafíos. Ya solamente nos haría falta el de guaridas y el de 5 variantes de peces. Para el cual pues lo vamos a hacer justamente aquí abajito de Valentine. Ya que tenemos una cascada que cruzamos justamente en el modo historia. Y bueno, ahí se pueden encontrar bastantes, pero bastantes peces. Y bueno, voy a dejar justamente al finalizar del video lo que son las guaridas chicos. Ya que bueno, posiblemente solamente les muestre las ubicaciones en concreto. En las que podríamos llegar a encontrar estas clases de guaridas. Que por cierto, no dependen de hora en el absoluto. Solamente dependen de la cantidad de jugadores que se encuentran dentro de nuestra sesión. Así que bueno, ya estamos casi por terminar esto de se busca. Una vez que se termine el cartel nos tendría que dar el desafío. En este caso lo está haciendo. 0.50 y 200 de experiencia. Venga chicos, ya estamos con casi los últimos dos desafíos del día a día. Y en este caso tenemos que capturar 5 variantes de peces. La verdad que no es nada complicado. Puesto casi en todos los ríos, lagos, riachuelos que tenemos dentro del juego. Vamos a poder encontrar más de 5 variantes. En ocasiones se llega a complicar bastante. Pero ejemplo, aquí donde lo estamos haciendo. Vamos a poder encontrar desde percas, lumbinas, lumbinas de boca pequeña, lumbina roca, aleta roja, lucio europeo. También lo que vienen a ser las trochas cabeza de acero. Y bueno, pez roca. La verdad que hay bastantes variantes justamente desde aquí. Incluso lo que vienen a ser los albones, que son unos peces que la verdad valen bastante la pena. En este caso acabamos de capturar una aleta roja. Ahorita les voy a mostrar la ubicación. Vamos a capturar 5 de estas y nos vemos en breves. Bueno, 5 variantes distintas. Ejemplo, lo voy a hacer justamente desde aquí. Venga chicos, después de capturar 5 variantes. Ejemplo, este último sería una trucha cabeza de acero. Y bueno, les digo, es muy sencillo. La única recomendación que les puedo hacer es que vayan intercambiando entre los cebos los señuelos. Para que los peces vayan variando. Es decir, no vamos a capturar de misma forma lo que es una trucha cabeza de acero. Como viene a ser una aleta roja. Ya que son peces completamente distintos. Pero en ocasiones caen con el mismo cebo. Ejemplo, yo lo estoy haciendo más o menos en este diámetro chicos. Por aquellos que lo quieran hacer justamente aquí. Pero les reitero que cualquier parte del mapa funciona bastante bien. ¿De acuerdo? Ya solamente me haría falta el desafío de autoridades. No que diga el de guaridas despejadas. Solamente se nos están pidiendo dos guaridas. En este caso, primero que nada, las guaridas son constantes. Son en ubicaciones en concreto. Estas no cambian. Y bueno, solamente dependen de la cantidad de jugadores que se encuentran dentro de nuestra sesión. Ejemplo de ello es que si tenemos una sesión con menos de 10 jugadores. Pues estas ubicaciones nos van a servir a la primera. Si no que vamos a tener que estar haciendo. Pedirle a un compi que tenga una sesión privada. Del cual ya les voy a subir un video en breve chicos. Sé que muchos me están preguntando cómo hacemos la sesión de ese privado. Así que bueno, en breve les estaré subiendo un video. Perdón por tardarme en hacer ciertos videos de esa clase. Y bueno, en este caso. Todas las ubicaciones que les estoy marcando. Podemos encontrar una guarida. Así que bueno, si en este caso. No tienen la posibilidad de hacer una sesión en privado. O si ven que no les sale. Pues no se compliquen la existencia chicos. Que os pongan 0-0 otras cosas. Por cierto, aquí en Valentine's es una de mis unas favoritas. Para farmear guaridas. Ya que justamente aquí vamos a tener casi 3. Y bueno, en Colter también tenemos. Tenemos aquí donde están los Odriscoll. Que de hecho ya no me deja poner marcadores. En el campamento indio que está justamente acá. En la cascada que les comentaba. También vamos a poder encontrar guaridas. La verdad es que hay muchas, muchas guaridas chicos. Así que bueno, mientras termino de marcarles. Todas estas ubicaciones. Justamente donde estoy dando vueltas como desquiciado. Los quiero invitar que en la descripción del video. Van a estar todos los enlaces a lo importante. Así que quien se quiera unir. Será bienvenido. Y cuenta conmigo chicos. Así que. Pues son muchísimas. Son muchísimas ubicaciones. Otra cosita que les quería decir. Es que si les gusta alguno de los conjuntos que estoy llevando. Solamente escriban conjuntos. Y van a encontrar más de 100 conjuntos diferentes que he llegado a subir. Al igual que con cualquier tema importante de Red Dead Online. Ha sido barcado dentro del canal. Así que solamente es necesario que pongan su duda. Y al finalizar Naraku 13 ya estarían viendo un video. Así que bueno. Voy a dejar justamente aquí el video chicos. Espero les sirva. Y suerte. Venga chicos. Por no dejarlo. Ya nos hicimos una sesión privada. Y pudimos encontrar lo que son las guaridas. En este caso. Nos faltaría solamente una. A lo cual voy a estarme dando unas vueltas con los compis. Y podríamos encontrar la otra guarida que se nos está pidiendo. La verdad que son muy sencillas. Solamente hay que despejarlas. Y nos tendría que dar el 0.50. Y los 200 de experiencia. Así que bueno chicos. Ahora si yo voy a dejar justamente aquí el video de hoy. Espero les sirva. Cualquier duda que tengan. Dejen en un comentario. La verdad les contestaré. Les contesto a todos. Me llego a tardar. Pero les contesto a todos. Así que es lo importante. Bueno. Pues nada más que decir. Les muestro rápidamente la ubicación. Espero les guste el video. Y ahora si. Suerte.